¿Cómo estás, René Calderón? Buen día. Bien, gracias a Dios, a pesar de esta pandemia. Estoy bien, estamos bien de salud. Bienvenido por haber venido a mi casa a dar la nota. Pasen, por favor. Bueno, gracias por haber venido. Yo aquí vivo solo, en compañía de mi hijo y de mi esposa. Buen día, ¿cómo estás? Me llamo René Calderón, soy padre de familia, tengo mi hijo y mi esposa. Hace seis años que trabajo de mesero, pero lamentablemente por la pandemia ya voy como cuatro meses sin trabajo. Yo aquí para no perder la costumbre, siempre así le atiendo a mi familia. ¿Qué van a ser? Gracias. No hay que perder la costumbre ni el buen humor. Hay que estar siempre alegre, sonreír a la vida, por la vida que nos da Dios. La fortaleza es mi hijo, ¿no? Seguir adelante, ¿no? Yo así voy a la vida común y allá nos dan comida, ¿no? Hacen pan, igual nos dan pan en las tardes. Esa es la fortaleza, seguir a Dios, ¿no? Esperar a Dios que una vez pase todo esto y otra vez volver a trabajar. La fortaleza es mi esposa, que siga adelante, que no caiga y que siga adelante, que hay que tener gente. Y por él yo voy a seguir adelante, no voy a perder las esperanzas, porque esto yo sé que nos va a durar toda la vida. Esto va a cambiar. Yo era una persona imperativa, pero para mí esta pandemia que me tiene aquí me tiene atado de mano. Y yo quiero salir a trabajar, ya no quiero estar encerrado, ¿no? Quiero salir a trabajar para darle el pan a mi hijo, a mi esposa, ¿no? Yo siempre apoyándolo a él, dándole fuerza, porque a veces él te cae. Y yo le digo, no, que hay que tener fe, como le dije, que hay que tener fe en Dios. Y agradecerle a Dios también que estamos sanitos, no estamos enfermos, para que él vuelva a su trabajo. Yo soy un hombre que persiste, la verdad. Y no me va a dar por vencido, voy a salir de esto, Dios sabe que voy a salir de esto. Y no me va a salir de esto.